Hola a todos y Stacy, bienvenida al vlog. Uh, ¿es la primera vez que estás en cámara para el vlog? Sí. Ah, chicos, esto es monumental. Aquí estoy. Este día ella me pidió el reto del viaje y yo lo acepté. Sí, tú empiezas. Me voy de viaje y en mi viaje voy a llevar mis audífonos. Audífonos. Muy bien. Voy de viaje y voy a llevar mis audífonos y mi pasaporte. Voy de viaje y voy a llevar mis audífonos y mi pasaporte y Taffy. Voy de viaje y voy a llevar mis audífonos y mi pasaporte, Taffy y un cesto de picnic. Uh, qué bien. Bien, voy de viaje y voy a llevar mis audífonos. Y creo que esta vez. Vamos, Barbie, tú puedes. Ay, por Dios, lo dijiste. Pasaporte. Sí. Ay, eres buena hermana. Gracias. Audífonos, mi pasaporte y Taffy y un cesto de picnic. Ajá. Y una manzana dentro del cesto de picnic. Bien, voy a empacar mis audífonos y mi pasaporte, Taffy y un cesto de picnic y una manzana dentro del cesto de picnic y mis calcetas de rayos de la suerte. Las traigo ahora. Sí, lo sé, puedo olerlas. Barbie. Voy a empacar mis audífonos y mi pasaporte, Taffy, un cesto de picnic y una manzana dentro del cesto de picnic y tus calcetas de rayos de la suerte. Ajá. Y mi diario de viajes. Bien. Puedo hacerlo. Sí, tú puedes. Voy a un viaje y voy a empacar mis audífonos, mi... ¡Ay, vaya! Mi pasaporte, Taffy, un cesto de picnic y una manzana dentro del cesto de picnic, mis calcetas de rayos de la suerte y... ¿Qué era? ¡Ay, no! No lo sé. Te falta poco. Tampoco. ¡Bloqueador! ¡No! En realidad no recuerdo. Sí, yo tampoco recuerdo. Sí, perdimos. Mejor ganamos. Ganamos. Es mejor. Me gusta el toque nuevo. ¿Y a dónde vamos? Es lo siguiente. Hay que pensar a dónde vamos con esas cosas en la maleta. Podemos ir a donde sea. ¡A donde sea en el mundo! Fue divertido. Sí. Gracias por jugar conmigo. ¡Véase! ¡Véase! ¿Y estás lista? ¿Lista? ¿Y quién sigue? Yo. ¿Te toca preguntar o me toca adivinar? Sí, es lo mismo. ¡Persona, lugar o cosa! ¡Persona! Muy bien. Sí. Sí. ¿Qué? Oh, olvídalo. ¿Esa persona está en el cuarto? No, pero puedes ver a la persona en fotos. Ajá, ajá. ¿A la persona le gusta la jalea? No tengo idea. ¿A la persona le gustan los delfines? Sí. ¿Le gustas a esta persona? Ah, creo, creo que sí. Sí, 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 le gustó a la persona. ¿La persona tiene cabello corto? No. ¿No? No. Ah, qué desilusión. Ok, otra pregunta. Ok, ¿a la persona le gusta la música? Sí. Bueno, puedo trabajar con eso. A ver, si esa persona fuera amiga de otra persona, ¿crees que la otra persona le diría a la persona a quién le gusta a esa persona? Skipper, ¿qué quieres decir? Esa persona que le gusta la música, que sabe lo que pasa con la otra persona, ¿esa persona podría confiar en otra persona que le gusta la música? Ah, ¿qué? ¿La persona que le gusta la persona y la música y qué? Sí, sí, sí. Ah, imaginemos que es otra persona de la que estás pensando. ¿Cómo te ayudará? Bueno, imagina a una persona con cabello corto. Ok. ¿Y si la persona con cabello corto hiciera, no sé, tal vez un blog contigo y te dijera algo al apagar la cámara y toda la audiencia te escuchara decir, estaba pensando antes de terminar que, ah, que hubiera dicho esa persona? Me encargaron una misión, si soy honesta contigo. Y fueron todos. ¿Todos? Para descubrir, sí, todos. Las hermanas Roberts. Y queremos saber. Bueno, volvamos al juego. La persona que estoy pensando tiene cabello rosa. Ah, ya lo dijiste. Música, cabello rosa, Daisy. Sí, es que creo que estabas muy distraída. ¿Y a Daisy le gustan los delfines? Sí. Ah, olvídalo. Oye, piensa en otra persona. Un chico con cabello corto. Skipper, no voy a decírtelo. ¿Decirme qué? Ya sabes qué. ¿Qué? Lo que dijo Ken. Oh, ¿y qué dijo? Todos queremos saber. ¿Quién dijo? Oye, es complicado, ¿sí? Solo somos amigos. ¿Amigos? Tu turno. ¿Mi turno? Persona, lugar o cosa. Oh, bien, pero debes saber que no te dejaré ganar. Ah, cosa. Si te quito esa cosa, ¿te gustaría? Sí, pero hablando de gustar... ¿Es portable? Ah, no, no creo. Tu tornamesa. Oh, ¿cómo adivinaste? Mi turno. Y esta vez elijo un lugar. Hola, chicos. Bienvenidos al vlog. Hoy tenemos noticias tristes, pero también emocionantes. A Barbie se le acabaron las ideas, pero me pidió que le ayudara. Esa es la parte emocionante. Soy la nueva vlogger de la casa. Bienvenidos al vlog de desafíos de Chelsea. Tengo algo gracioso que compartir con ustedes. Veamos cómo reacciona Barbie a mis mejores bromas. Esta se llama... El escándalo. Escondí este cojín ruidoso en donde alguien se va a sentar. Escondí la cámara en la sala para que podamos ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! Aquí viene. ¡La escondré! Sí, sí. Y espera a que escuches la melodía que se me ocurrió para... ¡Chelsea! Esta es mi broma más famosa. ¿Sabían que si le ponen colorante comestible al puré de papa y lo sirven en un cono se ve igual que un delicioso helado? ¿Lo ven? Yo usé rosa. ¡Hola, Barbie! ¡Hola! Mira lo que compré en el camión de helado. Ah, no escuché al camión de helado. ¿Se descompuso su campana? No. En fin, compré dos. Te lo agradezco mucho. ¡Qué lindo detalle! Me encanta el de fresa. Gracias, Chelsea. Sí, disfrútalo. ¡Puré de papa! ¡Oye, Skipper! ¿Quieres un poco de helado? Esta se llama... Broma matutina. Barbie, Johnny se quiere comer tu cuaderno de la escuela. Traté de pintarlo, pero no quiso soltarlo. No sé cómo... Esto está congelado. Oye, ¿qué está pasando? No encontré a Johnny en ningún lugar y mi cuaderno está en donde lo dejé. Fue una broma. Mi perro se comió la tarea. Te estoy vigilando. No puedes engañarme. ¿Pero qué? Congelé tu cereal. Lo ves, congelado. Ya lo noté. Y lo filmé. ¿Lo ves? Bien hecho. Muy bien hecho, hermanita. Oye, ¿filmaste la broma del helado? ¿También vieron la del cojín ruidoso? Ay, no. Ok. La amo. Somos las mejores bromistas de la ciudad. Sí, por supuesto. Obviamente. ¿Pero qué es lo más importante de las bromas? Jamás lastimar. Tienes toda la razón, mi hermanita bromista. Iba a hacer el reto de la pizza hoy. Pero luego vi el video de todas las bromas que Chelsea me hizo y es muy gracioso. Por eso decidí que este vlog sería sobre las bromas de Chelsea. Me encanta hacer estos vlogs y no planeo dejar de hacerlo pronto. Tenemos muchas ideas divertidas para los próximos. Sí. Así que suscríbanse para que los puedan ver. ¡Véase! Hola a todos. Y el día de hoy haremos un talk show. Un talk show. Un talk show. E invité a Skipper y a Daisy al vlog. Oh, 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 oh. Es la primera vez que Daisy está en el vlog. Hola, Daisy. Hola. Bienvenida. Y lo que haremos es que yo sacaré un tema de este contenedor y hablaremos de eso. Sí, sí. Las tres escribimos nuestras ideas de lo que queremos hablar. Sí, así es. Este contenedor de aquí. Y lo sacaré y hablaremos de eso. Como les dije. Ah, energía. Como en energía de gran personalidad. Yo lo escribí. Es que siempre me han dicho que tengo gran personalidad y que soy gritona y escanalosa, pero cuando lo dicen lo siento como algo negativo. Y como yo lo veo es brillante y comprometida. La gran energía me hace sentir que soy demasiado. No entiendo. Yo me emociono con cosas pequeñas. Me súper emociono, pero sí, así soy. Como cuando hay un lindo atardecer y corres para decirnos que todas subamos rápido al techo y lo podamos ver contigo. Sí, adoro los atardeceres y me emociono mucho como tú. Pero creo que ahora que lo pienso, la forma en la que algunos lo dicen, siento que es algo negativo. Ah, y ahora me siento mal porque a veces te molesto por eso. ¿Cómo ahora? Oh, ah, lo siento. Un hábito. Mi punto es que creo que se lo dicen a las niñas. Da un ejemplo. Bueno, las personas nos molestan por emocionarnos. Es como si las chicas debiéramos ser calladas. Bueno, no calladas, pero no ruidosas y contenidas. En realidad yo las envidio. Todos siempre dicen que soy emocional, pero es que no siempre quiero llamar la atención. Y en realidad yo soy muy reservada. Eres muy sensible. Siempre lo fuiste. Sí, y es por eso que soy más callada que muchas personas. ¿Y te molestan por eso? No lo sé, pero sé que muchas creen que tal vez no escucho o que no me importa cuando sí me importa y mucho. Y pongo atención, solo que lo expreso diferente y me hace insegura, ¿saben? Cuando me describen así. Sí, o te molestan por ser emocional. Sí, sí, es gracioso. No, no es gracioso. Es interesante. A veces las personas creen que no me importa porque tengo una gran personalidad. Como si yo no tuviera sentimientos. ¿Saben qué creo? ¿Qué? Creo que todas las personas deberían evitar meter a las personas en cajas. Como si tuviéramos que actuar de cierta forma o siempre hablando de nuestra energía personal. Sí, como, guau, eres muy energética o, ay, ¿por qué eres tan callada? Sí, todo está bien, ¿no? No, no. Y, ¿por qué mencionarlo? Todos somos diferentes. Y está bien. Y también creo que no hay que permitirnos contenernos, ¿no? ¡Soy inesperada! ¡Sí! Sé tú misma. Sé tú. ¿Saben qué? Yo las quiero. Tal y como son. ¡Aww! ¡Abrazo grupal! No, eso no me gusta. ¡Ay, por favor! Déjala, déjala. Acércate. Abrázame. ¡Véase! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal!